¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Hola Ricardo, buen día. Gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, contanos un poco las particularidades que este año va a tener la Expotan, por favor. Este año lo que hicimos fue generar determinados espacios divididos por áreas productivas. Entonces, estamos muy enfocados en lo técnico durante los días viernes y sábado a la mañana y más hacia lo que es el público general y familiar hacia el sábado a la tarde y domingo. Independientemente de eso, para lo que es la familia también es atractivo el viernes y el sábado porque tenés dos escenarios con shows continuados y demás. Pero, como novedad, este año estamos presentando el día viernes, bueno, ya es el segundo encuentro de intendentes de la región articulado con la parte del área de desarrollo productivo del municipio. Estamos presentando las jornadas Agrotec, que son unas jornadas intensivas de agricultura y ganadería armadas por la organización de Expotan en conjunto con INTA, APRESID, Colegio de Ingenieros. Me estoy olvidando. No, no importa, no importa, no importa. Pero es una mesa grande de trabajo, todos técnicos, profesionales, que tomaron esta invitación y la verdad que salió algo muy lindo. Y en el mismo contexto, el día sábado, hacemos ProLactea 2023, que es la primera jornada intensiva de lechería que va a haber en la región, donde participan todas las cuentas lecheras, participa el clúster, participa la extensión de veterinaria de la universidad. O sea, es también una mesa grande de trabajo y eso nos permite una calidad técnica de presentación importante, nos permite una convocatoria diferente y, como yo digo, que todos tengamos los pies adentro del plato, que es algo muy importante para el momento de generar oportunidades de negocios, que es el leitmotiv de Expotan. Correcto. Bien, como dos patas bien definidas, ¿no? La parte técnica, muy interesante, con lo de ProLactea, con las jornadas del agro, el foro de intendentes también, y la parte de todo de exposiciones, más de recreación y esparcimiento, ¿verdad? ¿Cómo está pensado eso? ¿Cuántos expositores va a haber? ¿Cómo está diagramado todo el circuito? Vuelven a ser 14 hectáreas el evento. La verdad que es muy grande, lleva todo el día a recorrer. Hay cerca de 400 stands, contando instituciones, municipios. Vos pensá, por ejemplo, que ya... ¿400? Claro, porque, por ejemplo, el año pasado fue el primer año que se hizo después de pandemia, ¿no es cierto? Y para la edición número 50, que vos te preguntabas hace un ratito cuántas llevábamos. Lo que hicimos fue una invitación a los municipios, a las Secretarías de Desarrollo Productivo Locales, a que participen de ExpoTAN con todos los productores, pequeños productores, de cada una de todas las ciudades que invitamos, ¿no? 32 municipios en total. Eso hace que, por ejemplo, Mar del Plata viene con 20 y pico de productores, ¿no? Donde empezás a sumar eso, más lo que siempre tuvo ExpoTAN, más lo que son las empresas locales y demás. Y contar que, además, este año se sumaron todo lo que son las instituciones que participan de las mesas de trabajo. Eso es, bueno, nada, es llegar a ese número, más o menos. Sí, sí, importante. Bueno, y como decía también Marisol, coincidiendo con el Bicentenario de la Ciudad, que, bueno, también es una cucarda, digo, si hablamos en términos de animales. Exacto, de hecho, hemos convenido en llamarla ExpoTAN del Bicentenario, ¿no? Que sería esta edición número 51. Correcto. Ah, y nos preguntábamos, ¿cuántas ediciones? Una más que la Tandilia. Llevan, ven ahí. Ya, arrancaron casi juntos. Sí, 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 sí. Casi juntos. Ricardo, ¿cómo se toma esto en la zona? Porque, bueno, el hecho de que se haga el encuentro de intendentes ya es importante, pero, además, tema de la industria. Contame la zona y el país, porque vienen muchas empresas de afuera, precisamente, quieren estar en ExpoTAN. Mirá, lo que nos pasó este año, particularmente, yo recorro toda, con un equipo de trabajo, recorremos todas las exposiciones de la provincia de Buenos Aires, seguro, todas, y alguna más también. Nos pasó que este año, en Palermo y en Expo Agro, muchas empresas o habían estado en ExpoTAN o les habían comentado. Eso para nosotros fue, nada, un mimo, ¿no?, que era el laburo que uno hace. La expectativa es alta, pese al momento que se está viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que el campo está muy ligado a la importación respecto de insumos y maquinaria, lo cual, el momento es un poco dificultoso. Pero la expectativa que hay sobre lo que es el evento en particular, cómo lo armamos nosotros, que, como te expliqué recién, nosotros trabajamos durante todo el año, no en el armado logístico del evento, que es cortar el pasto y dividir las calles, sino en todo lo que tiene que ver con el trabajo técnico y la convocatoria para que el día que llegue a ExpoTAN haya mucha gente interesada en hacer negocios, cada uno en su área, ¿no? Ese es nuestro verdadero trabajo durante el año. Bien, ExpoTAN es una gran vidriera para todos los productores y para todo tipo de actividades. El año pasado fue un éxito, muchísima gente. ¿Cuánta gente del año pasado? ¿Cuántos esperan para este año? Y hay la sinergia que se produce de toda la gente que quiere estar para hacerse conocida, para hacerse ver, para hacer contactos. Mirá, la cantidad de gente varía mucho en función del clima. El año pasado todos los planetas alineados hicieron que realmente no hubiera, colapsaron los cinco estacionamientos que tenemos, fue desbordante. Este año el clima no parece venir tan bien, igualmente le seguimos poniendo fe un poco, pero verdaderamente es una gran vidriera. Sobre todo cuando vos te encontrás con comentarios de expositores que te dicen que un año después de haber estado en ExpoTAN siguen recibiendo trabajos o pedidos de trabajos de algún contacto que sacaron de ExpoTAN. Eso es lo que buscamos nosotros como organizadores, que el expositor pueda mostrar todo su potencial, pero además que nosotros le acerquemos a ese expositor su cliente potencial. Es impresionante cómo se prepara, acá hablo por tandilenses, por empresarios tandilenses, cómo se preparan para la ExpoTAN, digamos. En el año es un hito muy importante en cuanto a cómo se preparan para el stand, contar que están en la ExpoTAN. Es un fenómeno me parece que de este último tiempo eso. Si bien siempre se han preparado, pero como que también se quiere comunicar, tal empresa está en ExpoTAN. Sí, las redes sociales por ahí han acompañado mucho a lo que tiene que ver con esa manifestación a la cual vos te referís. Aprovecho para decirte que para nosotros es muy valorable, lo tenemos muy en cuenta, es el esfuerzo que hacen las empresas para estar en ExpoTAN. No solo por el importe que pagan su espacio para estar en ExpoTAN, sino por el desarrollo. Yo tengo, hay tres o cuatro empresas que hace una semana que están armando su stand y van a estar toda esta semana para mostrar su producto durante tres días. eso es creer en el producto, ¿no es cierto?, en el resultado que se van a llevar. Pero a su vez es un costo enorme. Hay una empresa, por ejemplo, Mundo Piso, que está ahí armando un stand y tiene tres personas trabajando hace una semana. Y van a estar, como te digo, todas estas semanas. Y así otras, ¿no? A ver, tú, las Munich, hay varias. Nosotros le habilitamos a partir de ayer, pero hay empresas que piden empezar antes con su stand. Y eso también ha permitido ir subiendo o elevando el nivel de presentación. Los expositores no es que tienen más nivel o menos nivel, pero sí el nivel de presentación, ¿no? ¿Cómo van a presentarse a ExpoTAN? Para nosotros es un orgullo, lo valoramos mucho, por supuesto. No quería dejar de destacarlo. Bien. Bien, sí, de Rauch mucha gente se prepara para venir, muchas empresas y comercios que es un clásico que todos los años están esperando para venir. Absolutamente. Aquí la gente pregunta también temas de las entradas. ¿El costo que tienen se pueden conseguir anticipadas o directamente en el predio, el día que vayan? ¿Cómo es? Sí, directamente en el predio, como hicimos siempre. Este año queríamos implementar un sistema digital para QR y demás, pero no llegamos. Así que las entradas cuestan mil pesos a partir de los 13 años y se sacan en la boletería, en la ingresos. Hay cuatro ingresos a ExpoTAN, todos son ingresando por calle Pedersen y cuando llegan a la esquina de Pedersen y San Francisco van a tener gente distribuyendo a los distintos estacionamientos. Cualquiera de los estacionamientos tiene acceso rápido al predio, ¿no? Y además, si el auto te queda lejos, este año estamos incorporando un carrito. Ah, mirá. Para llevar gente que quede lejos, que esté cansada, gente por ahí mayor, que la exposición es muy grande. El año pasado fue el primer año que hicimos algo tan grande y nos dimos cuenta de esa falta. Así que este año vamos a tener como si fuera un pequeño recorrido todo el tiempo llevando gente gratuitamente, por supuesto, ¿no? Bien, bien. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Así es, con más preguntas. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Si ustedes quieren sumarse con alguna pregunta, 2494-062-800. Buenas noches, con Ricardo Berlari, de Expotan. Muchas consultas también de la gente. Ricardo, además de los expositores y las jornadas técnicas, hay una amplia grilla de eventos, espectáculos, locales gastronómicos. ¿Nos contarías, por favor, un poco con qué se va a encontrar el público? Bueno, Expotan está armado logísticamente como a lo largo. Son casi seis cuadras de largo, ¿no? Por 300 metros de ancho. Y en las dos puntas hay dos grandes patios de comidas. En cada uno de... hay cuatro en total, pero los dos patios grandes están en las puntas. Cada uno de esos patios tiene un escenario y cada uno de esos escenarios tiene shows continuados, tanto el viernes como el sábado como el domingo. Hay 60 artistas entre... ¿60? Entre tríos individuales, no sé cómo se dice... ¿Solistas? Solistas. Bueno, hay 60 artistas que se presentan a lo largo de los tres días. Tenés un montón de cosas para ver y un montón de promociones que llevan las distintas empresas o negocios que participan de Expotan. Ya sea degustaciones, pero también promociones para comprar. Hay empresas que van con descuentos exclusivos para las ventas que se hacen en Expotan. Viene Banco Provincia, que va a venir con una... Todavía ellos no lo han lanzado, pero yo te lo puedo adelantar. Con una promoción de cuenta DNI exclusivamente para las compras dentro de Expotan. Va a tener un stand, obviamente, en el Banco Provincia. Hay muchísimas cosas para ver porque en cada una de las distintas áreas productivas tratamos de mostrarle, no solo al productor la parte técnica, sino al público la parte de... Por ejemplo, el clúster quesero va a poner desde la ordeña de una vaca hasta que el queso termina con todo in situ, ¿no es cierto? La vaca ahí... Todo el proceso. Exacto. Vamos a tener la granjita de Expotan, que es una granja donde están muchos tipos de animales diferentes y obviamente con la explicación de cada producción va a estar el Rincón Ovejero, que también es una producción que se viene estimulando este último tiempo. Así que la gente no solamente tiene para ver. Tiene tres pabellones que son grandes galpones con stands adentro. Ahí tenés unos cien y pico stands interiores. Y después tenés todo lo que son los stands exteriores, donde tenés mucho comercial y mucho agro. Pero todo se complementa, no es de un solo tipo. Bien. Bueno, se viene Expotan. Una de las preguntas que hacían... Sí, había consultas con el tema de las entradas. Ricardo dijo, mil pesos es el costo de las entradas, se pueden adquirir en el predio, sirven para el mismo día, sirven también para el otro. ¿Eso cómo se maneja? Durante el día podés entrar y salir con la misma entrada, al otro día cambia. O sea, es... Otra entrada. Otra entrada, exacto. Porque es otro... También es otro... Hay otra oferta, por decirlo así. Importante aclarar que el estacionamiento es libre y gratuito, que hay cinco playas de estacionamiento muy grandes, y que la gente a veces, porque cree que le van a cobrar estacionamiento, se queda afuera, que ingresen, que va... Nadie le va a cobrar. Nadie le va a cobrar, exactamente, y va a quedar mucho más accesible el... Sí, sí, al predio, exactamente. Sí, sí, sí. Siempre hay algún chico que te pide, como en cualquier lado, alguna... Pero el estacionamiento es libre y gratuito. Bien, bien, bien. Bien, aquí consultan también... ¿Va a haber juegos para los pequeños? Sí, hay un parque de diversiones, igual que el año pasado, tiene varios juegos interesantes, el samba, esos inflables... Diferentes atracciones. Va a inflables. Inflables muy grandes, tiene un torpedo que... Bien. También no sé bien qué hace, pero... Pero está ahí. Pero está pensado para toda la familia, por supuesto, adultos y niños, la van a pasar bien por igual. Sí, sí, sí. Bien, los horarios, Ricardo, el viernes a qué hora inauguran y después los horarios que van a manejar. Los tres días es desde las nueve de la mañana hasta las veinte horas. A las veinte se cierra, pero queda gente dando vuelta, también depende mucho del clima, como te decía hoy. No es que los echen. Claro, no es que los echamos. El acto de inauguración es el viernes a las doce menos cuarto del mediodía y de ahí en adelante, si entras a las redes nuestras, vas a encontrar todo el calendario de actividades, quién actúa en cada escenario, en el uno y en el dos, o sea, todo eso está puesto en nuestras redes. Así que la propuesta es súper variada. Mucha gente que por ahí no sale mucho, va a expotar, digamos. Es como un clásico. Por ahí sale para Semana Santa y para expotar. Sí, son las dos citas emblemáticas de la ciudad y la tandilia también, vamos a ver, es un momento del año. Eso es un mérito de su fundador, Román Martínez Goya, un amigo personal. Cuando la visión que tenían ellos, y él sobre todo, cuando crea a Spotán, Spotán no tenía más que Semana Santa como atractivo turístico. Así que se hacía, vos venías a Tandil y tenías las estampas en aquella época y Spotán. Eran las dos actividades que tenías. Y de ahí un poco que quedó el clásico ese. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Vamos a estar obviamente acompañando lo que es Spotán, que arranca este viernes. Este viernes, viernes, sábado y domingo en el predio de la Sociedad Rural de Tandil, desde las 9 hasta las 20 horas, para toda la familia. Hay muchísimas opciones para todos los gustos, de verdad. Las jornadas técnicas, los shows, la invitación es a pasar el día, porque realmente es muy grande la expo. Sí, yo me he casado cómodo también, pues son 14 hectáreas. Claro, sí. Es muy grande y la verdad es que si vas, si no vas de apurado, te queda justo el día para recorrerla toda. Así que planes hermosos para este fin de semana. Mil pesos, reiteramos la entrada, porque van a seguir preguntando. Mil pesos la entrada, tengan en cuenta viernes, sábado y domingo. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ricardo Berlari, generador, productor de Spotán, bueno, contándonos todo lo que se viene. Gracias.